Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos a los actores que se integran a Juegos de Amor y Poder, nueva telenovela de Televisa Univisión. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. La próxima telenovela estelar de Televisa Univisión Juegos de Amor y Poder continúa sumando actores a su elenco. Con Carlos Bardazano al mando, Juegos de Amor y Poder será estelarizada por Arapetke y Claudia Martín. Y hoy te confirmamos a tres actores más que se unen al reparto de este nuevo proyecto y se trata de, después de participar en la serie de Vix el gallo de oro junto a Lucero y José Ron, la actriz Adriana Williams se une a este proyecto. Recientemente lo vimos en la telenovela Marea de Pasiones dando vida a Walter, ahora Eric Díaz se integra a esta producción de Carlos Bardazano. Y finalmente, después de cinco años alejada de las telenovelas, la primera actriz Silvia Pasquel regresa a los menodramas con Juegos de Amor y Poder. Su última telenovela en Televisa fue en 2019 en la ficción Doña Flor y sus dos maridos. Juegos de Amor y Poder cuenta con un vasto elenco entre los que destacan Eduardo Santamarina, Mayrin Villanueva, Alejandra Barros, Lambda García, Carlos Zahid, Lorena Graniewicz, Gaby Platas, entre otros. Espera en el 2025 Juegos de Amor y Poder solo por Televisa Univisión. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.